Ya estamos haciendo las investigaciones, también en el caso de tres parámetros dañados, invitamos a la ciudadanía de cualquier anomalía que pueda poder ir a la presidencia o en números de seguridad. También queremos la sensación de que tenemos ocho inspectores de parámetros y están trabajando todos los días, todos los días en el mantenimiento. En los parquímetros hemos detectado que aparecen constantemente todos los días, rondanitas, alambres, para evitar el pago de las cosas. Mira, esa es la altura de la calle de Camila, pero yo tengo la información. ¿Saldó que se lo robaron o no se lo robaron? No, se lo robaron. Todo era barato.